Música Bueno, aquí estuvieron dos delincuentes, vinieron un C.G. Blanco Luego se entraron en el negocio de helado, primero, ahí duran un par de minutos, no se sabía si eran comprando o negociando, que estaban Luego salen de ahí, se entran aquí, yo me subo la pistola, yo tengo armado ahí, arreglando los papeles Luego hay una muchacha comprando, la agarran y la encañonan, entran para acá adentro, llevan un pan y el patrón mío, el dueño Luego los pagan, los encañonan, les cogen los dineros de aquí, lo entran adentro, ahí están los que ven allí, les llevan todo el dinero ¿Aproximadamente qué cantidad? Más o menos no sé decirlo, pero se llevan de 40 para allá Ayer llegaron unos tipos aquí, unos delincuentes, y metieron a la casa, estaba una hija del esposo mío Llegó aquí, me agarró a mí por la mano y se metió aquí al colmado Y se llevó un ron, se llevó dinero, se llevó un teléfono Y no amenazó, no apuntó la pistola Y salió como nada, ya tú sabes, uno aquí sin poder moverse para parte Porque si uno se movía y ese tipo andaba de una forma que era acabar con uno que estaba ¿Logró usted identificarlo? No mi amor, no sé quién son ¿El llamado que usted le hace? A Dios que tome cartas en el asunto y que mire a ver cómo estas cosas, porque se puede arreglar esta situación Porque el pobre no va a poder sobrevivir Uno está allá en la casa, está con temor De que esa gente llegue y maten a uno Que por favor, que a las autoridades que tomen cartas en el asunto Y que mire a ver qué pueden hacer con los delincuentes Porque ya uno los ata miedo, tiene hasta detento en su casa ¡Suscríbete al canal!